Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo un nuevo vídeo que se trata de Daniel y de Sire y estoy reaccionando a ellos en mi canal de Twitch en directo al que puedes acceder abajo, en el link de la descripción que seguro que tiene algo muy interesante que te puede aportar información También tengo el canal de Telegram y bueno, pues hoy voy a traer a Daniel y de Sire un vídeo que me pusieron hace tiempo en la caja de los comentarios y que como siempre estoy encantado de traerles al canal a esa parejita que es que Daniel y de Sire son de lo top, de lo top, de lo top, de lo top y tienen un estilo muy suyo que es que mola muchísimo verles Como siempre, grabación de Fotomas que es un crack Muchísimas gracias Fotomas por grabar estos vídeos Estaré dejando abajo el link en la descripción de este vídeo su canal por si queréis pasaros para ver todos los vídeos de baile que tiene, que es impresionante la cantidad de vídeos que tiene Espero que no se me olvide y que lo ponga luego en la descripción Y nada, sin más, mis queridísimos bachateros ¡Dentro vídeo! Fotomas, bachateres taking over Vale Si hay una cosa que a mí me gusta de Daniel y de Sire cuando les conocí al principio es que él parece que tiene un rollazo por el tatuaje, por los degradados por cómo viste y ella es que más de lo mismo tiene como ese rollazo un estilo súper jovenil súper de chavales que te encuentras por la calle pero que además te sorprende cuando empiezan a bailar bachata que dices ¿Cómo? O sea, tienen una imagen súper, súper, súper moderna que no llega a ser qué sé yo que vestir en chándal, ¿sabes? y llevar el último chándal de la moda como podrían ser a Teleleti, ¿no? Ellos tienen como más un poco más de estilo o sea, de vestir bien y con con mucho, mucho rollazo pero sin dejar de o sea, pero no llaman la atención es decir están muy bien pero no hace falta que viste tan extravagante para llamar la atención bueno, como siempre a mí me gusta analizar un poquito los outfits y ella el legging que tiene súper bonito, ¿no? súper raro pero mola mucho como siempre Daniel y Dicide bailan remixes de DJ Kali no sé si este lo será de DJ Kali pero es su DJ y les hace los remixes oh yeah que estilazo tienen los dos, tío fijaos como aquí cuando están juntitos y así tan pegaditos como las cabecitas se están mirando están diciendo algo pero de repente te fijas más abajo y está toda la sensualidad del movimiento todo moviéndose mirad cabecitas juntas no se mueven y abajo todo el movimiento de la cadera oh yeah oh yeah os habéis dado cuenta como hay ahí cambio de energía ¿no? como es de repente un boom y del líder lo aguantan sin hacer ningún básico con los pies y de repente son ahí un trrrr y pum 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 y ya vuelven al básico de bachata boom y Daniel tío gira como muy bien siempre lo he dicho oh ahí tío como la chica no tenga flexibilidad en ese paso en el que hace hacia abajo y ahí le doblan los brazos de esa manera hasta luego los brazos de la chica ¿sabes? o sea chicos por favor este paso que solo lo hagan Daniel y Desiree y personas que sepan que su pareja tiene flexibilidad en los hombros pero chicos no hagáis esto en los sociales por favor que marina de girar Daniel no es un giro normal porque si os dais cuenta Daniel tiene aquí tiene su torso torcido y entonces gira con la cabeza y todo su torso torcido como si fuese ahí un cerdo tronchado de estos que le meten ahí la varilla y lo hacen luego la barbacúa iba girando así así gira y es mucho más difícil que un giro normal uff y además solo acaba ahí como con una onda metiéndose por abajo boom au au que bien gira ella y aquí como se mete con la canción que parece que acaba el movimiento se reduce boom no están haciendo aquí ningún movimiento simplemente mínimo el moverse un poquito y de repente entra la base de bachata y ya se mueven y es como esas caminatas que hacen tío qué bonito queda si la perspectiva fuese desde más atrás o este cambré este paso es súper suyo esto es daniel y desiré ese paso esto es daniel y desiré he visto muchísima gente en los sociales hacer este paso y decir mira tío esto es súper daniel y desiré o sea es que lo veis es que se nota que sois fans porque esto es súper daniel y desiré o sea yo creo que no lo hace otra pareja que no sean ellos ojo como está jugando ahí con la manito con la manita de siré arcando como el ritmo de la canción eh dios es que se comen muchísimo con esta canción boom hasta el suelo es que desiré tiene una flexibilidad impresionante tío gracias 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 que majetes chicos pues hasta aquí daniel y desiré espero que os haya gustado mucho este videito y pues dejadme la caja de los comentarios que os ha parecido dejadme también el próximo artista al que queréis que comente y yo lo traeré al canal y nada más queridos pasaderos os dejo por abajo en el link abajo en la descripción el link de mi canal de Twitch y el canal de Telegram para suscriptores y nada mis querísimos bachateros nos vemos en el próximo vídeo chao